Muy bien, una vez que finalizó lo que es la eliminación del servicio que acabamos de crear, vamos a eliminar, vamos a aprender a eliminar ahora el proyecto. Bien, ejemplo GCP que creamos a modo demostrativo. Vamos a ingresar al proyecto. Noten que me dice que para poder utilizar ciertos servicios tengo que habilitar la facturación. Esto puede llegar a ser que les suceda a ustedes cuando crean una cuenta por primera vez. Bien, cuando ustedes quieren utilizar algún servicio tienen que habilitar la facturación y luego, como les comentaba anteriormente, esto es un concepto que una vez que, digamos, pasa el periodo de prueba no hay ningún problema, pero muchas veces para poder crear un recurso obligatoriamente hay que habilitar la facturación. Ahora bien, dentro de lo que es nuestro proyecto ejemplo, si vamos a los tres puntitos, configuración del proyecto, acá lo vemos, le voy a dar a cerrar, ¿sí? Le voy a dar a cerrar para poder eliminarlo. Entonces, noten que lo que me pide a mí es el ID del proyecto, ¿sí? Para poder. Lo voy a quitar, lo cierro. Y automáticamente me da una advertencia. Me dice que yo, de alguna manera, estoy como eliminando el proyecto, pero no es una eliminación total, sino que es una eliminación que se va a dar de forma totalizada luego de 30 días. Si en este caso simplemente es un mensaje que nos ofrece GCP, no hay problema. Una vez que ingresamos el proyecto, le voy a dar a cerrar. Bien. Tenemos un mensaje. El proyecto ejemplo GCP está apagado porque lo acabamos de cerrar y se programó para borrarse luego del 9 de noviembre, que eran estos 30 días que hablábamos anteriormente. Bien. Ahí ya estaríamos. Podemos visibilizar si hubiese algún recurso pendiente de eliminación, que no sería el caso, porque solamente habíamos creado una máquina virtual que luego la quité. Y por otro lado, vamos a volver ahora sí a nuestro proyecto principal. Bien. Curso GCP. Acá lo puedo ver. Noten que estoy posicionada correctamente. Y ahora vamos a charlar un poquito de las cuestiones de facturación y de billing. Ustedes pueden observar que en esta sección tengo asociado el dinero que he gastado, ¿no? Cero dólares. Y también me establece el periodo de facturación, del 1 al 10 de octubre del 2021. Si yo quisiera ver información sobre la facturación, puedo también ingresar al billing, puedo ver la facturación o también puedo ver los cargos detallados. Vamos a ingresar acá para charlar un poquito este concepto. Bien, acá podemos ver cuestiones vinculadas a la facturación. Vamos a ingresar a esta página. Podemos observar que esto es un poco más de instructivos, ¿no? De aprendizaje. Por ejemplo, comienzo a utilizar Cloud SQL para MySQL, ¿sí? Esto también siempre es interesante que lo puedan visibilizar. Y ahora sí que estamos en la sección de facturación o de billing. Primero de todo, comentarles que acá vamos a poder ver de manera resumida lo que tiene que ver con los consumos que hemos realizado. Podemos imprimirlo, podemos compartirlo. Tengo una sección de descripción general, ¿sí? Donde puedo ver algunas cuestiones de los gastos que he realizado, ¿sí? El nombre de mi proyecto y también la administración de cuentas. Noten que nosotros podemos tener, administrar esta cuenta e incluso podríamos crear un rol de facturación que sea exclusivo para mi proyecto en específico. Entonces, nosotros acá, esto lo voy a reducir, vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con el billing de nuestro proyecto. Los costos, ustedes pueden observar que no tengo ninguno. Las tendencias, ¿bien? Esto es muy interesante porque GCP, de alguna manera, trata de identificar cómo va a ser la evolución de mi costo. Y también podemos visibilizar en manera de formato de informe, ¿bien? Para imprimir todo lo que tiene que ver con la facturación.